Música Se cumplió con el objetivo de poder festejar el Bicentenario del Tribunal, darle la relevancia a que se merece este hito histórico, este es el Tribunal más antiguo de la Jurisdicción del Maule, y en su oportunidad lo fue entre el Maule y el Cachapoal. El Tribunal, de hecho, tiene más de 60 años de antigüedad que la Corte, la Corte recién se creó en 1888, de manera que se trataba de una instancia que no podía ser soslayada, que no podía ser pasada por alto, y creo que se cumplió con el objetivo, vinieron muchos funcionarios que han pasado por este tribunal ya retirados, contamos con el apoyo del Pleno de Ministros de la Ilustrísima Corte de Apelación de Talca, invitados especiales, jueces, de manera que creo que se cumplió con el objetivo de la actividad. Nosotros no podemos trabajar sin el apoyo y sin la colaboración de los funcionarios, los funcionarios forman parte esencial del trabajo del Tribunal, los jueces estamos abocados fundamentalmente a la dictación de sentencias, de manera que toda la tramitación está entregada a los funcionarios sin perjuicio de la supervisión que uno hace, digamos, de las resoluciones y los proyectos de resoluciones que ellos elaboran. Pero evidentemente con un buen equipo de trabajo se puede salir adelante, se pudo salir adelante la situación de la pandemia, y esperamos que se nos dé un poquito de respiro para poder ya estabilizarnos y mirar con mayor optimismo lo que viene a futuro. Asistimos a una jornada extremadamente emotiva y significativa, toda vez que en un día como hoy, 12 de agosto, pero hace 200 años, se creó lo denominado oportunamente como Juzgado de Letras de Talca, actualmente conocido como primer juzgado, y que en definitiva tuvo una jurisdicción sumamente vasta desde Cachapoal hasta Maule, como decía el decreto respectivo, y que en concreto pudo acercar la aspiración de solucionar los conflictos de trascendencia jurídica entre las personas, usuarios hoy en día, que concurrían en ese entonces a los tribunales. Por lo tanto, como lo señalé, es una jornada de mucho jolgorio para nosotros como corte de apelaciones de esta región, por cuanto 200 años, evidentemente, es una trayectoria sumamente significativa.